Estuvimos hablando sobre qué pasaba en Chile, los temas que podrían pasar. Cómo logramos procesar todo esto. Para ser en pocas palabras, de lo que he escuchado y lo que tengo en mi mente, es barricadas, saqueos a supermercados. Hoy en día logro percibir que hay muchos problemas sociales, desigualdad social, problemas que eran del pasado pero volvieron a resurgir. ¿Cómo me sentí? Me sentí bien. ¿Por qué? Porque por fin pude soltar algo de lo que sentía. ¿Cómo me sentí? Yo me sentí libre. Libre de expresar mi opinión, de estar escuchado. Libre de expresarme tal y como soy y no andar con terceros hablando por mí. Me sentí bien, o sea normal, porque después de todo es normal que alguien tenga distintas opiniones y gustos hacia ti.